Muy buenas tardes a todos y a todas en este día, en este domingo de invierno de primavera al principio, pero una primavera escondida Mira, ¿qué pasó boli? Mira, esto es un boli normal y esto es el hermano mayor Bueno, ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cómo va el domingo? Este otro domingo lluvioso y hola Araceli, donde no se ve la primavera por ningún lado, tú, tardica estoy Hola Noah, ¿qué pasa es que estamos en Londres o algo? Ahí no hay manera Bueno, y vamos a hablar, bueno, es el día 25, es el día 25, hola Ana, el día 25 del reto de los 30 días Quedan 5 días de reto, bueno, 6, 5 más 1 Así que nada, nos queda ya la última semana, que encima coincide con la Semana Santa Y bueno, así soy yo, que solo yo puedo coincidir en Semana Santa Hola Fernanda, bueno, y vamos a hablar de... hoy es el último día de la temática del cachorro No vamos a dejar de hablar de cachorro, ¿vale? Pero sí que no de forma tan seguida porque esta semana hemos hecho la Semana Temática del Cachorro Entonces, hoy, para terminar esta semana, lo que vamos a hablar es de... de esa ventaja que te da el cachorro, que tienes que aprovecharla, tienes que saber aprovecharla porque solamente vas a tenerla durante una vez en la vida del perro, que es la etapa de cachorro Luego, esto que te voy a decir, de lo que trata la lección de hoy Muy buenas Fernanda, Noah, Silvia, Rocío, buenas, ¿qué tal, qué tal? Lo que te voy a decir hoy, que es que aproveches el distinto seguidor del cachorro durante esta etapa de cachorro, que de los dos meses hasta los cuatro o cinco te diría que hasta los cuatro, a los cinco ya empieza un poquito, ahí entraría la juventud pero durante la etapa de cachorro tienes que aprovechar esto tienes que aprovechar esto para la llamada y para los paseos, para todo ¿En qué consiste? El cachorro cuando es pequeño, porque lloráis El cachorro cuando es pequeño te va a seguir de forma instintiva, te va a seguir de forma natural Aunque no lleves la correa, te va a seguir Entonces, es muy importante aprovechar esta etapa del cachorro para aprovechar este instinto seguidor o este efecto seguidor, como lo queráis llamar al final es un instinto, para fortalecer el vínculo que tienes que fojar con el cachorro para trabajar la llamada, para trabajar el vamos, o sea, el sígueme y para trabajar los paseos sin que tire Todo esto lo puedes aprovechar con el distinto seguidor del cachorro Aprovechalo en esta etapa, porque a partir de los cinco meses que empieza la juventud pero sobre todo a partir de los siete, siete, ocho, que empieza la adolescencia ahí el cachorro va a estar más interesado en lo que pasa alrededor suyo que en ti Por lo tanto, si no aprovechamos estos dos, tres meses que tenemos en esta etapa tan tierna del cachorro para reforzar esto, habrás desaprovechado una etapa y un momento rico en este asunto Así que es lo que te diría, a mí me encanta aprovechar esta fase por ese instinto natural que tiene el cachorro y no aprovecharlo te diría que es casi un delito Con el cachorro tienes la oportunidad de ir sueltos Lo puedes llevar a la playa suelto, lo puedes llevar a la montaña suelto Lo puedes llevar, si no es muy transitada o la zona lo puedes llevar suelto, intenta no llevarlo por lugares donde hay carreteras porque no deja de ser un cachorrín y cualquier cosita que le motive, hasta un simple pájaro o gato o lo que sea puede cruzar la carretera Si es así, traviesote y todo esto Pero tienes una oportunidad de oro para reforzar y para trabajar muy bien la llamada Yo con Capitán, cuando él tenía dos meses y medio que llegó a casa Siempre como siempre, bueno, lo he dicho muchas veces Siempre ha ido suelto, desde el primer día ha ido suelto por la montaña Porque uno, tiene como todo cachorro el instinto seguidor Y segundo, que al ir con otros perros Lo que hace es imitar el comportamiento de los otros perros En mi caso no me interesaba que imitar el comportamiento de Mori Porque Mori era de largas distancias Entonces llegaba un momento, Capitán, en que él quería seguir a Mori Así, chiquitito como era Pero claro, ella corría un montón Y entonces llegaba un momento en que se paraba Me miraba y decía, ¿qué hago? ¿Voy con ella? ¿Voy con la Mori? ¿O voy contigo? Y entonces, en ese momento, cuando tú tienes otro perro Y el otro perro va a su bola Y evidentemente va a ir más rápido que un cachorrito Entonces, ¿qué hacía? En el momento dubitativo que tenía Capitán en ese momento Que se quedaba ahí parado Y no sabía si ir a un lado o ir a otro Es ahí, en ese momento, donde tienes que reforzar El instinto seguidor Porque es, ahí yo lo que hacía es que cuando él tenía ese momento Yo me ponía a hacer el gilipollas en la montaña Y decía, ¡ay! Y entonces simplemente al hacer, ¡ay! Pues él enseguida, ¡ah! Venía súper contento y emocionado Y ¡pum! y se me tiraba encima, ¿no? Y entonces venía súper contento Porque ella decía, ¡ay! Y eso, claro, a un cachorro Le derrite, ¿no? Y entonces, cada vez que él Entonces él venía, ¡ah! ¡pum! Se me tiraba Y entonces volvía a irse otra vez para donde estaba Mori Y entonces se iba, se iba, se iba, se iba Y cuando volvía otra vez a una distancia En que Mori iba lejos y yo también Me miraba, entonces volvía a hacer lo mismo Cuando él se paraba, me miraba y otra vez ¡Ay! Y entonces, aparte de eso Esto se ha quedado ya también de adulto Porque él cuando se para Él a lo mejor va a andar Y ahora tiene dos años y pico Él cuando va andando por la montaña Ahora sí que va más al ritmo de la Evidentemente de la Mori Y entonces llega un momento en que él se para Y me mira Entonces, si no le digo nada Él continúa para adelante Pero simplemente si yo me paro Y hago así con los brazos Simplemente el hecho de hacer así con los brazos Él ya viene corriendo Viene corriendo y ¡pum! Y viene, me saluda y luego se vuelve él corriendo Lo que te quiero decir con esto Es que tienes una oportunidad de oro Para aprovechar esto a tu favor Para reforzarlo Para afianzarlo Para que no se te escape este momento Que luego te va a hacer mucha falta Porque luego vendrá la época de la Que tendrás que reforzar la llamada En la etapa de la adolescencia Y dependerá mucho de la base Que hayas hecho durante la etapa de cachorro Para poder Para poder aprovechar O para poder Tener éxito En la llamada En esa etapa tan rebeldilla ¿Vale? Así que nada Era un poquito esto Lo que os quería decir Que aproveches este instinto natural Que tiene el cachorro Para seguirte Para Tanto para el paseo Para la llamada Como para el vínculo ¿Vale? Refuérzalo muchísimo Porque lo tienes a tu favor Ahora lo tienes a tu favor En la adolescencia Lo tendrás en contra Entonces Si trabajas muy bien El de a tu favor Tendrás menos en contra En la etapa de la adolescencia Porque habrá un buen vínculo Entre tú y tu perro Y sí que habrá momentos De un poquito de rebeldía Y un poquito de Pues ahora en vez de ir contigo me voy Y tal Y de desafíos Pero evidentemente No van a ser tan intensos Como Porque luego si te vas un poco seria Entonces sí que Dices Vale, vale Venga, vengo En cambio Si has dejado Que el cachorro De pequeño Crezca a lo salvaje Pues luego Te las tendrás que ver Y te las tendrás que Ver y desear En la etapa De la adolescencia ¿Vale? Voy a ver Que habéis dicho por ahí Hola Miriam Silvia Rocío Pili Vi Muy buenas Fernanda Moni Milo Era así de cachorro Muy juicios Aproveché esa etapa Pero ahora que cumplió El año terrible Entró en la edad de la cebra Anda rayado Si es el parque Pero se pasa Claro Pero fíjate Ahora estás viendo Las consecuencias De la etapa De la adolescencia Habiendo aprovechado La etapa de cachorro Para reforzar esto Imagínate como sería El tema Si no hubiera Esta base Lo que tienes que hacer Es volver a sacar Las bases De la base Para poder Para seguir trabajando Tú tienes que volver A conectar con tu perro Y tienes que volver A ser interesante Para él Porque digo Para el cachorro Lo más interesante Es su guía ¿Vale? Le crea todo curiosidad Evidentemente Pero esa curiosidad Nunca es tan grande Como el seguir Al propio guía En cambio En la adolescencia No es que sea interesante Es que es más importante Lo que hay alrededor Que lo que eres tú ¿Vale? Es como que hay Una desconexión Entonces Tenemos que volver A unir Estos Estos hilos Que te Pero al final La etapa de la adolescencia Es un poquito Fastidiosa En ese sentido Pero Si la vamos trabajando Y vamos sabiendo Reconducir Las situaciones Llegará la fase adulta Con una buena base Con un Con un Con un buen control Y un buen Una buena educación Buen autocontrol Etcétera Etcétera Lo que no tenemos Es que dormirnos No tenemos que darlo Todo por perdido No tenemos que resignarnos Y sobre todo No tenemos que entrar En conflictos Con nuestro perro Cuando él Bueno Pues Se quiera ir Por otro lado En ese sentido Y esto a veces cuesta Cuesta porque a veces Nos pone de los nervios Y dices Me cago en el puto perro Y Pero como perdamos Los nervios ahí Y pongamos una barrera De desconfianza Entre tu perro Y tú Ya la hemos cago La hemos cago Porque luego Volver a conectar Y volver a reforzar Esa confianza Cuesta Por parte del perro Menos Pero por parte nuestra Más Porque nosotros Nos comemos mucho la cabeza Entonces siempre estamos Recreando las situaciones Negativas Y en plan Hostia Es que la otra vez Lo solté Y no me vino Y siempre me venía Pero es que el otro día Lo solté Y no me vino Y ahora Ahora no me atrevo Eso Es lo peor Que nos puede pasar Por la cabeza Para poder Volver a confiar En nuestro perro Lo que tenemos que hacer Es trabajar con ellos Reforzar nuestra relación Nuestro vínculo Si tenemos dudas Tenemos la cuerda larga En ese sentido En el caso de la llamada Y volver a trabajar Volver a trabajar con ellos Para volver a reforzar Todo esto Pero no entremos En conflictos ¿Vale? Concepción Gladys Rocío ¿Con todos los consejos De cachorros Dan ganas de volver a tener uno? Ya te digo Rocío A mí me entran a veces Ganas de volver a tener Un cachorro Pero luego Se me pasa rápido Por la faena Que dan El tiempo Que hay que invertir En ellos Pero sí Sí, sí, dan ganas Dan ganas Hola Pepi Las pruebas que crezcan Tan rápido Porque es que crecen Muy rápido A la que tienen Seis meses Ya está Ya los ves ahí Con un cuerpecito Que ni cachorro Ni hombre Y dice Bueno, pues allá Ya está Ya se pasó La etapa de cachorro Ya está Y ya no vuelve Ya no vuelve Hasta que no tengamos Otro perro No vuelve La etapa de cachorro A mí ahora hace más caso Ahora en la adolescencia Que de cachorro Hostia Antonio Muy buenas Buenas tardes Noches Sí, sí Cristina Bueno, pues muy bien Pues mejor Mejor Normalmente suele ser al revés Normalmente de cachorro Suele hacer más caso Por este instinto natural Que tienen Luego de adolescente Empieza La rebeldía De las hormonas También habría que ver Cristina Qué edad tiene Porque la etapa De la adolescencia Empieza más o menos A los 7 meses 7, 8 meses Depende del tamaño del perro Hasta los 2 Entonces no es lo mismo Un adolescente con 8 meses Que acaba de empezar A un adolescente Con un año y medio Que ya la está terminando Quizás la más durilla Entre comillas Está alrededor del año 9, 10, 11 meses 12, 14 Esa etapa De la adolescencia Que es Cuando más Acción Tienen las hormonas Ahí se ve más La rebeldía La rebeldía Me refiero La rebeldía En cuanto a Que no nos hace A veces ni puñetero caso A veces le decimos Que venga y no viene Le decimos que vaya y no va Le decimos que tal y no Y esa es un poco La rebeldía Que te digo Incluso Bueno, rebeldía También en retar Ahí nuevamente La presión de recursos Empieza también a crecer Más intensamente En la adolescencia Evidentemente Pero siempre nos dan señales De cachorro Que de esto hablaremos Acaba de cumplir un año Genial Pues genial No, desde luego Si te hacen más caso ahora Ya puedes cuidarlo Y puedes seguir reforzándolo Para que no se te escape ¿Vale? Porque también Evidentemente El temperamento De cada perro Influye No es lo mismo Un perro con temperamento O con una energía Más alta Que va a ser más travieso En ese sentido De buscar más conflictos Por ahí Y con una más energía Que va a querer Despegarse más de ti Que a un perro Quizá muy apegado A nosotros Con una energía más baja Que quizá no le interese Tanto el mundo externo Sino que le interese Estar con nosotros Pero la regla general Es precisamente la contraria Así que Ya puedes disfrutar La etapa de la adolescencia Cristina Bueno chicos y chicas Pues nada más Hoy estáis muy calladitos Así que Nos vamos a ir a Seguir disfrutando Este domingo De lluvia Y de frío Y nada Nos vemos mañana Mañana lunes Que es la última semana Ya del reto Es posible que un perro Se quede hasta adulto Con comportamientos de cachorro Me refiero la energía Jugar hace travesura Sí Sobre todo Gladys Si se castra Prematuramente Se infantiliza Se infantiliza más todavía Al perro Si se castra Porque al final No ha dado tiempo A las hormonas De hacer el trabajo De madurez Que tiene Parte de la función De las hormonas Es la madurez Entre otras muchas cosas Por eso son muy imprescindibles Las hormonas Pero sí Sobre todo Digo Sobre todo Si se castra De forma temprana De forma temprana Se infantiliza muchísimo El comportamiento Luego también hay razas Más infantiles Que otras ¿Vale? El boxer El retriever Incluso el Bueno El beagle El beagle También es muy infantilote ¿Vale? Lucas está continuamente pendiente De mí Así que tenemos buen vínculo ¿No? Depende Depende Pili Depende de si luego Lo puedes dejar solo En casa tranquilamente Y tal Si luego el perro Sabe estar solo En los sitios En casa Eso Si Si ese vínculo De estar pendiente Todo el rato De ti Significa que luego Cuando se queda solo Se pone ansioso Entonces sería que no Pero si puede estar solo Yo te diría que sí Fernanda Qué bueno que estoy Ayando medio en guerra Con Milo Bueno Hay veces que es más necio Pero hay veces que va bien Muy perfecto Si no aparece una perra Que pasó Va a entrar en el celo Bueno A ver Fernanda Con respecto al tema De los celos De las hembras Ahí no hay nada que rascar ¿Vale? Ahí Eso es un instinto sexual Muy Muy bestia Que también dependerá Del perro La intensidad que la tenga Por ejemplo A Capitán No le afecta muchísimo Si que le ha empezado A afectar Este último celo De Mori Pero Tampoco de forma exagerada Así que ya veremos A ver Torres Fernando Torres Desde México El menos 8 meses Fue castrado Hola pa Bueno El tema de la castración temprana Ya sabéis un poco Mi opinión Yo creo que las hormonas Están ahí por un motivo Muy importante En el desarrollo del cuerpo Tanto a nivel óseo A nivel muscular A nivel mental Y a nivel emocional Juegan un papel Importantísimo Las hormonas Y el hecho de eliminarlas Antes de que el perro Se haya desarrollado Para mí Es un grave error Para mí No digo que esté En contra de la castración Pero sí En contra de la castración En serie Sin mirar Ninguna otra cosa Que se pueda Que se tenga que tener en cuenta Creo que hay casos En los que sí Que hay que castrar Y casos en los que no Rocío Luego me acuerdo Que tengo un Peter Pan De 4 años Y se me quitan mis ganas Que bueno Pili Si pues está solo en casa Entonces perfecto Pili Esa digamos que sería Como la línea La línea roja De Si el vínculo Que tiene con nosotros Es tóxico O no ¿Vale? O que me enyugo Está pendiente en la calle Siempre mirándome Bueno a ver Que esté siempre mirándote en la calle Y que tampoco le importe El exterior Demasiado vínculo quizás Entre comillas ¿No? Pero bueno Ya lo veremos ¿Qué edad es la más recomendable Castrar un perro Para que no influya negativamente? Bueno Araceli Esto sería otro tema Va a tratar en otro vídeo Pero yo para mí La edad recomendable Para que no afecte negativamente Para mí sería Cuando el perro Esté desarrollado completamente Porque insisto Cualquier estudio Que se coja Y cualquier Información seria Que se coja Nos va a decir Las funciones Imprescindibles Que tienen las hormonas En el desarrollo Del cuerpo humano Del perro Y de cualquier otro animal Las hormonas No están por capricho En el cuerpo Entonces para mí Yo creo que si se quiere Castrar A un perro Se puede castrar Perfectamente Cuando ya sea Desarrollado perfectamente A nivel de carácter A nivel de cuerpo A nivel de hueso A nivel de todo Porque todo tiene su pro Y todo tiene su contra Y la castración temprana Tendrá algunos pros Pero tiene muchísimos contras Solo hay que buscar información Y luego Ya nos estamos yendo del tema Pero luego estaría el tema De saber por qué Quiero castrar a mi perro O sea Qué me lleva a castrar a mi perro Si O sea Por qué Por qué Hay algún motivo Serio Si mi perro no va Igualmente no va a criar Hay algún motivo Que nos lleve a castrar El tema de comportamiento Hay que tener mucho cuidado Porque se piensa Que la castración Es milagrosa Y no lo es Hay muy pocas cosas Que puedan afectar En cuanto al comportamiento A la castración del perro Pero sí que O sea A nivel de favor Pero sí que puede ir en contra Como por ejemplo El tema de hembras Inseguras Puede ser mortal El tema de hembras Con comportamientos Agresivos Es mortal La castración Perros inseguros Es mortal La castración O sea A mortal me refiero Que es muy contraproducente Así que Yo para mí Lo mejor es Evaluar cada caso individual Y ver Cuál es la razón Por la que queremos Castrar a este perro Qué nos lleva a esa decisión Los pros Y los contras Y luego decidir No así en serie Como si estuviéramos Poniendo tornillos A los coches ¿Vale? Mi opinión Insisto Que no sé Tregiverse la cosa Yo no digo Yo no estoy En contra de la castración Pero sí estoy En contra de la castración Masiva Fernanda ¿Crees que lo debo castrar? O sea No es un extremo Como otros perros Pero si me da la guerra Anda enamorado De una pirva Que es una amiga A mí no Ni lo se enamoró A ver Nos estamos yendo del tema ¿Vale? Porque era lo del instinto Seguidor del cachorro Fernanda Todo variará En función Del estado De ansiedad Y de estrés Que le suponga Convivir Cerca de perras Constantemente En celos Unas y otras ¿Vale? Evidentemente La salud Tiene que prevalecer Entonces Yo he habido casos En los que el perro Se ponía medio enfermo Totalmente ansioso Era un perro Que ni siquiera Vamos Era un perro Que se ponía malísimo Porque estaba constantemente Buscando olores De perras en celo Y era recomendable Castrar Pero hay otros casos En los que no Por eso digo Que depende de cada caso De su nivel de ansiedad Su nivel de estrés Si es algo momentáneo Si es algo constante Es algo que le perjudica En su día a día ¿No? Etcétera Etcétera Fábula Muy buenas Bueno chicos y chicas Nos vamos yendo Que tengáis un buen domingo Que queda Y nada Nos vemos mañana Mañana empezamos semana Empezamos semana Y terminamos mes Y terminamos trimestre Ah Ok Venga Muchísimas gracias Gracias por estar por aquí Hasta luego Chao Chao Chau 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 Chau